Y ahora volvemos al plano de la tecnología, puramente dicha. Vamos a hablar de una placa de grabación, un estudio portátil. Presentamos a Miguel Melagrani, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en esta ocasión te voy a mostrar algo que es una alternativa. Siempre hablamos de placas USB que tienen conexión USB 2.0, hasta el momento. Y en este momento te traigo algo diferente. Es una conexión FireWire y se trata de una placa que te permite grabar hacia la computadora con la posibilidad de que lo conectes vía FireWire. Si querés, lo vamos abriendo. Dale, lo vamos abriendo y vamos a leer la placa con las características técnicas y ahora lo mostramos. Bien, tenemos dos entradas y cuatro salidas. Estamos hablando de entradas y salidas balanceadas. Quiere decir que no voy a tener ningún tipo de ruido ni interferencia. La interfaz es FireWire y tiene dos entradas balanceadas. Bueno, te hablaba justamente de eso, con un cuarto de pulgada en TRS, son un jack para conectar plug. Tiene cuatro salidas balanceadas. Eso, ¿qué nos facilita? Que yo pueda estar en vivo y que no tenga ningún tipo de ruido. Bien. Bien. Soporta hasta 24 bits, 96 kHz. ¿Eso qué significa? Que es la calidad que tenemos nosotros para grabar, que es una calidad profesional. Puerto FireWire. Es un FireWire de alta velocidad, transferencia de datos. Y soporta en FreeMixer. El FreeMixer es un panel de control que nos ofrece InfraSonic. Y esto permite rutear la señal de diversas formas para poder monitorear, por ejemplo, para el uso de DJ. Hace mucho que no veíamos un dispositivo con puerto FireWire. Sí. ¿Qué es mejor en un punto que el USB para transportar la información en electricidad? Sí, en un punto sí. Los usuarios de Mac habitualmente utilizan lo que es el puerto FireWire, que tiene una tasa de transferencia muy alta. Eso nos permite estar tranquilos al momento de pasar mucha información, por decirlo de alguna manera. Bien. Aquí estamos viendo al bichito. Si querés mostrar alguna... Tenemos, bueno, entradas, ¿no? Tenemos las entradas que tienen el control de nivel, indicadores de clipeo en cada uno de los canales y tenemos la salida de auriculares, ¿sí? Con el control de nivel que nos permite en tiempo real manipular fácilmente la interfaz. Bien. ¿Y para quién está dirigido? Esto está dirigido, te muestro el panel trasero, para DJs, músicos, bandas que tocan en vivo. Es importante la cantidad de salidas que tiene porque eso nos permite tener un canal de preescucha estéreo y un canal de máster para salida al público. Bueno, bárbaro. Y aparte vemos que es liviana, es robusta. Es liviana, es robusta, de metal, como estamos acostumbrados, de InfraSonic, que es una de las marcas que por ahí algunos productos ya venimos viendo, como la placa Amon. Y esta es su hermana, Firewire. Bien. Miguel nunca nos quiere decir el precio de la placa, pero decime si es relativamente económica. Es económico. Para ser Firewire es muy económico. Generalmente una placa Firewire siempre tiene un costo superior a una placa USB, rondando en un 50% y a veces hasta un 100% más. Bien. Pero en este caso tenemos un precio que es totalmente equivalente a una placa USB. Bárbaro. Bueno, tenemos nuestras vías de contacto. Si quieren nos preguntan el precio, lo que quieren, a geeky.cn23, a Facebook o a InfoGeeky en Twitter. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a vos. Y ahora vamos a esperar pacientemente a Seba Dinardo. Tenemos la banda de sonido de Gangnam Style. Sí. Qué difícil. El baile de caballo para los argentinos. No me hagas bailar esto porque definitivamente no es lo mío. Bienvenido, Seba Dinardo. Vamos a hablar ahora de juegos, videojuegos de autos que son mis preferidos. En realidad este tiene un poco de autos, pero es más bien un sandbox. Es verdad, este era el de pisar gente, ¿no? Sí, este es el de ser un bandido. Este, estamos hablando de Grand Theft Auto, su quinta entrega. Es un juego súper controversial. Cada vez que sale una nueva versión es para Leo. ¿Qué tiene de diferente esta? Van a ser tres historias en uno. Esto que estamos viendo es el primero de los tres personajes, que se llama Michael. Michael es un tipo que ha sido un ladrón exitoso. El tipo está lleno de plata y está retirado. Incluso está bajo, aparentemente, un programa de protección. Mirá que buena la banda de sonido. Esto es increíble. Buenísimo. Solamente ellos se pueden dar estos lujitos. Es Queen. ¿Qué pasa con este personaje? Este personaje, la familia es un cocoliche absoluto. O sea, la mujer lo engaña, el hijo está loco. Y el tipo está en un arranque de furia y quiere volver a ser el que fue antes. Quiere volver otra vez a su etapa delictiva porque es donde realmente él se sentía cómodo. Es patética la trama argumental como ejemplo de vida. Claro, pero fíjate justamente, lo que va a tener este es que va a entrelazar tres personas distintas, tres destinos distintos y tres personajes muy distintos. Este segundo que vemos acá, que se llama Franklin, es un ladronzuelo de barrio bajo. Es una especie de carterista. Es un tipo que trabaja en un sistema de recupero de autos. ¿Qué pasa? Cuando alguien compra un auto en cuotas y no lo está pagando, le mandan a este muchacho para que vaya y recupere el auto. No lo recupera de la manera más digna. ¿Qué pasa con él? Él se siente mal con esta vida delictiva. Él quiere reencauzarse, quiere salirse de todo esto. Y por más que él hace un esfuerzo, el barrio mismo lo vuelve a meter en esa vida de la cual él intenta escapar. Gráficamente, como pueden ver, es impresionante. Y este personaje es muy opuesto al que vimos recién. O sea, él está dentro del conflicto y se quiere salir. Y acá tenemos al tercer personaje, que se llama Trevor, que este es el más pintoresco de todos. ¿Por qué digo pintoresco? Este no es ni uno ni el otro. Este tipo no tiene conciencia. Trevor está absolutamente loco, no le importa nada. El pibe es piromaníaco. Lo único que quiere es romperle la cabeza a la gente, prender fuego. Decime que cuando empiezan a jugar pueden corregirlos un poco. Bueno, ese es el chiste. En realidad, uno es el que controla a estos personajes y uno es el que decide qué curso les quiere dar. Por supuesto, por cómo es el comportamiento de cada uno de estos personajes, es más fácil o más difícil encauzarlos. Está bueno. Porque tiene una idea distinta. Tiene algo de Sim City, de poder controlar las emociones. Exactamente. Tiene una mezcla muy interesante. Uno puede cambiar a cualquiera de los tres personajes en todo momento. Puede seguir su historia. Los hace interactuar entre sí. Uno puede ir... Esto ocurre en una ciudad que se llama Los Santos. Es la ciudad más grande hecha así con vida interactiva. La más grande hecha hasta el momento. Y por supuesto es la más grande de este estudio. Uno puede ir de una punta a la otra. Es gigantesco y se puede hacer de todo. Obviamente, les aclaro, esto es para gente mayor. Chicos, abstenerse porque... Estamos viendo una actitud de hombre golpeador. Claro, por eso. Es para mayores. Esto es solo para... Lo que es ni siquiera es para mayores, perdón. Esto tiene en la cajita, dice Rated M, que es para público adulto, mature, como dice la cajita. Bueno, es ficción como una serie, como una película. ¿Cuándo va a estar disponible y en qué plataforma? Esto va a estar disponible el 17 de septiembre. Va a estar para PC, para PlayStation 3 y Xbox. Así que estén atentos porque se viene con todo. ¿Y cuánto queremos saber? ¿Tenés idea? Y según esto va a rondar para PlayStation en aproximadamente 600 pesos. Aparte la PlayStation nueva o también para la anterior. No, esta por el momento, esto va a ser como el último gran lanzamiento de Rockstar, que es la empresa que lo hace, para PlayStation 3. Porque ya lo próximo va a ser para otra generación. Bueno, bárbaro. Buenísimo. Y Seba, este es el fin del programa 49. Este es el fin del programa 49. ¿Qué hacemos con el 50? ¿Qué hacemos con el 50? Bueno. Estaría bien que nos digan del otro lado qué quisieran ver en el programa 50, ¿no? Bueno, ahí está. Tienen algún tiempito para mandarnos mensajes, tweets y mensajes a Facebook, a ver si nos dan alguna buena idea. Mientras tanto nos despedimos, vamos a producirlo y nos encontramos el próximo sábado a las 13.30 por la pantalla de CN23. ¡Suscríbete al canal!